Buenos días, estamos hoy con Fresita que le vamos a dar un masaje de drenaje linfático a esta preciosa galga, ¿verdad? Que hemos empezado un poquito más tarde de la hora porque parecía que no le apetecía, pero al final le ha dicho que sí. Vale, pues bueno, os cuento un poquitín. Antes de empezar el masaje, os quiero hablar un poquitín de lo que es el drenaje linfático, que lo tenemos los humanos y los animales, ¿vale? El sistema linfático. El sistema linfático es un sistema... ¡Ay, espera! Que se está bajando un perinil. Sí, me pongo yo aquí a su cabello. A Pablo Suenolino. Nada. Y si le apretamos... ¡Ah, aquí! Ya está, ya está. Perdón, cosas del directo. A ver... Ah, es que estaba suelto de ahí. Sí. ¡Ay, que se sale! Ahí, yo creo que hay igual. Menos mal que tenemos a ayudante de cámara, aquí a Cristina, la responsable de Fresita. Vale, eso es una cosa del directo. Sí, yo me quedo aquí controlando. Y de los animales, que es complicado, porque claro, tenemos que contar con ellos, no solo con nosotras. Vale, pues bueno, vamos a hablar un poquitín de lo que es el sistema de drenaje linfático, ¿vale? El sistema linfático que tenemos animales y personas. Es el gran olvidado. Si os dais cuenta, seguro que habéis escuchado mucho hablar del sistema circulatorio, del sistema nervioso, bueno, pues del aparato locomotor, muscular, esquelético, pero el sistema linfático le tenemos un poquito olvidado. ¿Y por qué? Pues la verdad es que no lo sé muy bien, porque realmente es un sistema muy importante de los que nos permite vivir, tanto en animales como en humanos. Entre ello, porque tiene dos funciones muy importantes. Una de las funciones es que es el que trabaja lo que son todo nuestro sistema inmunológico. Si no tuviésemos un sistema linfático, todos los virus, bacterias y todos los bichitos entrarán en nuestro cuerpo y este sistema es el que lo para, ¿vale? El que hace de barrera para que todo eso se trabaje bien y no tengamos continuas infecciones. Y luego otro de los más importantes también es el que nos ayuda a eliminar todos los líquidos de nuestro cuerpo, ¿vale? Que es también muy importante, porque si no estaríamos así hasta que explotásemos, ¿vale? Entonces es muy importante mantenerlo en orden y mantenerlo sano, este sistema linfático. ¿Para ello qué hacemos? Para ello utilizamos un sistema de masaje o de terapia. No me gusta decir que es terapia porque realmente es más que un masaje, aunque todos los masajes son terapéuticos. Que se llama Masaje de Drenaje Linfático Manual Método Bode. ¿Por qué se llama Método Bode? Porque este sistema le desarrolló el matrimonio Bode en 1932, o sea que lleva ya la ristra de años, y desarrolló ese sistema de masaje de drenaje linfático manual y por eso le llamaron así. ¿Qué indicaciones tiene? Ya está en plan, relas, relas, ¿eh? ¿Qué indicaciones tiene? Pues bueno, como hemos dicho, mantener nuestro sistema inmunológico, lo que hace es que estimula el sistema inmunológico, tiene un efecto detox porque a través de ese drenaje linfático y de esos ganglios, que ahora os cuento un poquito más lo que hace es depurar y detoxificar todo el cuerpo, tiene efecto antidematoso para eremas, linforemas, cualquier tipo de inflam... Mírala. Ya se está preparando, ¿eh? Para cualquier tipo de acumulación de líquido, de inflamación, para artrosis, para artritis, para esos animales senior, que también tenemos animales mayores por ese exceso de reposo, ¿no? Cualquier animal que tenga que estar en reposo, pues para activarle, para que no tenga esa retención de líquidos, esa retención circulatoria, porque no solo activa también el sistema linfático y la linfa, sino también la circulación. Está reclamando ya, ya no tardo, ya no tardo, ya no me enrollo mucho. ¿Qué más trabaja? Trabaja el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, los animales. Trabaja, bueno, elimina adherencias de cicatrices, trabaja, disminuye lo que es todo el... Atrofia muscular. Por eso, los animales que tienen que estar en reposo por enfermedades, les viene muy bien este tipo de masaje. También para obesidad, de asa localizada, por estos animalitos que tenemos un poco gordos y frillos, les viene también fenomenal. ¿Qué más tenemos? Cualquier tipo de enfermedad degenerativa. O sea, realmente, es un masaje no solamente para trabajar cuando el animal ya tiene cierta enfermedad o cierta patología, sino preventivo. Es un masaje a modo preventivo. Siempre que estemos dando drenaje linfático con una ansiedad a nuestros animales, vamos a hacer, pues eso, que tenga su sistema inmunológico, su sistema detox muy bien y entonces, pues que no coja ciertas enfermedades o ciertas infecciones. ¿Vale? Así que ya no os he hecho más charla, que ahora ya vamos a empezar con el masajito. Os voy a dar alguna explicación, pero ya no os cuento más historias, que si no os aburrís. Vale, pues lo primero que vamos a hacer cuando damos el drenaje linfático, lo primero que hacemos es abrir los principales puntos ganglionales, ¿vale? las principales cadenas ganglionales. Estas cadenas las tenemos, ¿se ve bien? ¿A ver? Sí, 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 se ve bien. Y como además se ve las letras debajo, no la veo yo a fresita, pero creo que sí que se ve. Sí, sí, se la ve, sí. Estas principales cadenas ganglionales las tenemos debajo de la mandíbula, las tenemos en el cuellito, las tenemos en la zona del pecho, en la zona del timo, que es una de las zonas también ganglionales principales del sistema inmunológico, las tenemos en la zona de axilas, en las zonas de ingle, y lo que es en una zonita debajo de la caja torácica, que tenemos las placas de pelle, o, bueno, es que tiene varios nombres, también se llaman kilo, que también es uno de los puntos principales de las cadenas ganglionales, ¿vale? Entonces primero abrimos estos puntos, porque esto es como si fuese, imaginaros unas tuberías de agua y unos grifos, ¿no? Pues me tiene que salir la tubería. Si yo dejo que el agua vaya por ahí, pero no abro el grifo, se estancaría, se estancaría en estas zonas ganglionales. Estas zonas principales, estos órganos principales, lo que hacen es depurar y detoxificar toda esa linfa que vamos a llevar con el masaje. Entonces si no desatascamos primero ahí, y yo llevo todo hacia allá, pues crearía incluso más edema y más inflamación, ¿vale? Por lo tanto primero se abren todas esas zonitas y luego ya se comienza la del masaje. Esto parece como muy sencillo, es un masaje como muy tranquilo, incluso parece que no hace nada, ¿vale? Es un poco que, sobre todo las personas, cuando les dan el primer masaje, es como que, ¿qué me ha hecho, no? Porque no es un masaje de arrastrar, de friccionar, de apretar. Es un masaje que lleva un ritmo muy lento, lleva muy poquita presión, y lleva siempre una misma dirección, ¿vale? Es muy importante hacerlo así. Por eso os digo que con esto que vamos a hacer hoy es una demostración para que veáis de qué va todo esto del drenaje linfático manual, pero que no os pongáis sin conocimiento a realizar un masaje porque podemos perjudicar al animal, ¿vale? Entonces, si quieres aprender más, en marzo yo imparto un curso que se va a hacer en dos fines de semana, con teoría y práctica, con 15 días por medio para que podáis practicar mucho. Primero vamos a aprender en humanos, después vamos a aprender en animales, ¿vale? Para asegurarnos de que está bien hecho, porque como os digo, es muy, muy, muy importante tener la presión exacta, el ritmo exacto y la dirección donde va el masaje, ¿vale? Entonces, yo os lo enseño un poquito, vamos a hacerla a este ladito y para que no se nos haga el vídeo muy largo, porque luego no tenemos tiempo de ver vídeos tan largos, pues luego a la vuelta ya cortamos y ya se lo hago yo privado, ¿vale? Vale, pues vamos primero a empezar a abrir esas zonas ganglionales. Me voy a venir un poquito para acá. Si quieres, ponemos un poco sofá para allá o... A ver si se me ve desde aquí... Vale, sí, con que se me vean las manos... Vale, primero abrimos las zonitas ganglionales. Tenemos unas que están situadas en las zonas de las orejitas, detrás de las orejas. Vale, es un masaje, como os digo, muy liviano, muy tranquilo. Yo siempre pongo musiquita relajante. A los animales les gusta mucho la música que conecta con la naturaleza, sonidos de naturaleza, sonidos de... pues como ahora mismo tenemos una flauta indígena, cositas así que conectan con la naturaleza. Ya hemos venido a de riojillo como diciendo, esto no es lo de siempre. Trabajamos el cuellito y trabajamos... No, pero si se deja. Y el cambio es que soy un poco lío porque yo necesito... Vale, vale. Que se me entrasagan las manos y se me entrasagan ahí, que se vean muy pitín. Pues eso, que veáis cómo es este masaje, lo relajante que es para ellos. Hay personas que simplemente lo demandan para animales muy nerviosos. Y para animales gorditos también hay mucha demanda, ¿vale? Porque también trabaja mucho la grasita localizada. Seguiríamos abriendo estas zonas ganglionales. Aquí nos vamos a la finita del pecho, donde tenemos el timo, ¿vale? El timo es un órgano muy importante en el sistema linfático y a nivel emocional también. Este mola, ¿eh? Este es el angustito. Vale, lo que hacemos es que trabajamos y abrimos todas las zonas de ganglios principales para que todo empiece a funcionar. Aunque vayamos a trabajar un lado ahora y otro después, abrimos los dos lados. Las dos patitas delante, las dos patitas de atrás. Vale, vamos a la zonita que sería la axila de humano. Es importante que la dirección del masaje sea siempre dirección hacia el corazón, ¿vale? O dirección hacia esos ganglios linfáticos. Nunca vamos del centro del cuerpo hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Ella no tiene ningún problema de inflamación ni ningún edema ni nada. Lo bueno de este masaje es que tú lo puedes ir trabajando según las zonas como estén. Si ella tuviese una patita con un edema, la tuviese inflamada, pues yo trabajaría en esa patita mucho más tiempo que la otra. A mí me gusta siempre trabajar todo, pero siempre centrarme más en las zonas que hay problemáticas, en las zonas donde estaría ese problema. Vale, en su caso, como no tiene ninguno, simplemente queremos trabajar su sistema inmune y que se relaje y que esté fantástica. A ver ella la patita, qué buena es. Bueno, los galgos al general son muy tranquilitos, se dejan hacer muy bien. Sí, la verdad es que los vídeos que tengo con galguitos son siempre los más lidiaditos. Lo que les haga se dejan. Tengo también con terapia que daño sacra y alguno con drenaje linfático y es que se dejan hacer todo. Sí, son muy buenazo. Tiene un poco cara de incógnita como diciendo bueno, estoy a gusto, pero no sé muy bien. ¿Qué pasa? Eso no me la había hecho parvati nunca, ¿verdad? Están dando los oñequis ya. Vale, tenemos zona de axila, zona de engle y vamos a abrir lo que sería el hueco popiclio del humano, ¿vale? Que sería detrás de su rodilla. Vamos a trabajar esta zona. Se trabaja siempre con bombeos, como veis, muy suave, muy lento. Es un masaje que relaja al animal y al que lo da, ¿vale? O sea, que también es un antestrés para nosotros fantástico. Estamos haciendo pocas manipulaciones de cada una, pues para que no se nos agarrió mucho y que podáis ver realmente parte del masaje. Se puede hacer tan largo como sea necesario. Y estoy aquí ahora mismo más a gusto que una sandenita. ¿Verdad? Eso que al principio no quería. Sí, al principio se fue ahí al colchón de la otra punta. Que fíjate que siempre que he venido ya se ha quedado aquí, pero se conocía y notaba que había algo distinto, ¿verdad? Es de su sitio. Ya siempre está ahí. Vale, pues ya tendríamos abiertas lo que es todas las cadenas ganglionales principales. Y ahora empezaríamos ya a hacer el drenaje linfático. A mí me gusta siempre empezar por el abdomen. A ver, que ahora mira, queda que le haga cositas. Bueno, esto es lo que pasa con los animales, que no es como un humano que le dices tú mate ahí y no se mueven hasta que le das permiso otra vez. Ellos te piden caricias, cucamonas, te dan besitos. Bueno, pues no pasa nada. Es parte de la terapia, es parte de su relajación, de su momento. Así que todo lo que nos pida se lo damos. ¡Dios mío! Vale, voy yendo aquí a la tripita. Hacemos pequeños bombeos. Bueno, creo que algo se ve porque tiene ahí la cabecita, pero para que se veas una idea. A ver, pero si no lo muevo. No, es porque como tiene ahí la cabecita, nada, no, sí, ahora sí. Vale. Vamos trabajando. Siempre, como os digo, en dirección a las principales cadenas ganglionales, hacia el corazón. Si hoy la notas que hace más pipí, es normal, ¿vale? Ah, bueno, no te asustes si ves que hace los pipís más grandes porque al final siempre tenemos algo de líquido retenido, con lo cual... Porque ahora estás bombeando la zona de los riñones. Estamos trabajando en la zona abdominal. Ah. Entonces, es que como lo que hacemos con esta técnica es trabajar los líquidos del cuerpo, pues claro, igual que nosotras, cuando nos damos masaje, los humanos, ese día hacemos un montón de pipí. Es cierto que los humanos tendemos más... Las humanas, además, más tendencia a la retención de líquido. Bueno, pues por nuestro sistema hormonal y la celulitis y todas esas cositas que tenemos las mujeres que los hombres no suelen tenerla, pues forma parte de este sistema linfático, ¿no? Entonces, es verdad que no es como los animales. Los animales, si no tienen realmente una patología que les provoque un edema, no suelen tener retención de líquido, no tienen celulitis, no tienen... Pero en el momento en que ya sí están gorditos o tienen algún tipo de patología, lo que decíamos, o están mucho en reposo o tienen una lesión, una rotura, cualquier cosita sí que les inflama a las patitas. En estos días voy a ir subiendo a Instagram algunas fotitos de edemas, de animales, pues para que veáis el antes y el después de cómo se trabaja con drenaje. Esas son maniobras muy lentas, son muy suaves, apenas llevan presión. Yo con los animales no tengo una manera con los humanos, sí que es un poco sota caballo y rey, pero con los animales, según ellos se vayan colocando, vamos haciendo, ¿vale? Entonces, tenemos que ir adaptándonos también un poquito a ellos, ¿vale? Aquí la vamos ayudando su patita delantera. ¿Qué es esto? Es que lo escucho. ¿Pero esto qué es? Me da gustito, el caso es que me da gustito, ¿verdad? Vamos trabajando también ahí, trabajamos la patita, parte del techo. ¡Qué bien! Mierdito, se queda tan relajadito. Sí. Aquí está él, en cuanto a que ya empieza a oler el aceite, se queda la... Ya nada más que hace falta que abra el bandito. Pues es que encima con la música me estoy dando la pata hasta yo. Es que el drenaje linfático hasta yo me estoy... Lo bueno que tiene es que te relaja solo con mirarlo, por eso te digo, yo es que acabo de dar un drenaje linfático y digo, un día me caigo encima de alguien. Sí, sí. Un día al final acabo encima de alguien, porque esto me entra una relajación a mí que no veas. Vale, vamos trabajando según tal de la extensión del animal, pues aquí podemos trabajar con las dos manos, pero ahora cuando vayamos bajando, pues vamos a ver que ya nos sobran manos, entonces vamos trabajando con los dedos. siempre en el drenaje, como hemos desatascado aquí, hemos dicho, esos divitos, esas tuberías, pues vamos trabajando aproximándonos, porque si yo empiezo a drenar aquí la patita pero no he desatascado todo esto, no voy a llegar aquí. Entonces tenemos que ir desatascando de proximal a distal, ¿vale? Por eso siempre drenamos toda esta partecita y ahora ya nos vamos a las patitas abajo. A ver, vale, que se vea, ¿veis? Aquí ya, pues puedo trabajar con dos deditos, me pongo su patita sobre mi patita. Vale, vayamos trabajando, podemos trabajar también de esta manera, bombear con varios dedos, según la extensión, ¿vale? Todo esto en la formación que voy a dar en marzo lo explicamos, lo vemos bien, vamos a hacer un montón de prácticas, y la verdad es que aunque sea por ayudar a nuestros animales con su sistema inmunológico, que el universo quiera que nunca tenga ninguna otra patología para tener que darle drenaje, pero simplemente con ayudarle en su sistema inmunológico nos vamos a ahorrar, pues eso, muchos disgustos, les vamos a ahorrar muchas enfermedades a ellos y mucho dinero que a la vez que se nos ponen malitos al final. Vale, ¿veis? Ahí estamos drenando la patita, drenamos cada dedito, se trabaja dedito, almohadilla, ¡qué bien! Esto parece que me va gustando bastante, la podemos coger también la patita entera, podemos drenar desde abajo y acá en la zona, porque es lo que os digo, los humanos, pues le das vuelta y vuelta y les vas haciendo, pero los animales hay que intentar incomodarlos lo menos posible, ¿vale? entonces, si yo se lo puedo hacer así no la voy a intentar poner patillas arriba si no quiere justo en ese momento. Que se puede hacer desde cualquier postura entonces, ¿no? Sí, sí, además el drenaje con los animales ya lo has visto, lo mismo estás en el suelo en cuclillas como estoy yo ahora, que estás delante de ellos, te tienes que ir moviendo un poquito a su... A asustarte a ellos, a asustarte a ellos, porque el humano es más fácil, pero los animales, vale, vamos a drenar un poquito a la espalda, ¿vale? toda la zona del costadito, el drenaje linfático es mucho bombeo, mucho bombeo, no arrastramos, no es como un masaje fisio, un masaje que arrastras la piel, sino que aquí te quedas, te unes al tejido, te unes a esa linfa que además cuando ya tienes un poquito de práctica la sientes debajo de tus manos y sabes para dónde va, muchas veces vas a ir hacia un sitio pero ves que la linfa te lleva hacia otro, ves como ahora, me ha llevado hacia esta patita, tenemos que conectar con esta linfa que va por esos... por este sistema linfático. en realidad es que te pegas al tejido y haces un bombeo pero no arrastras, no arrastras pie, no arrastras músculo, veis que el masaje es relaj puro, la cara de los hijos, la cara de los hijos, la cara de los hijos, porque estoy al final comentando dos cositas, pero cuando yo doy un drenaje linfático no hablo nada de nada, sea humano o sea animal y también lo que transmite es mucha más relajación y normalmente los animales en dos o tres minutos están, pero dormidos, dormidos. aquí la voy a coger como ella además no la incomoda, frenamos toda la patita, la cogemos por arriba, por abajo y ahí bombeamos. Este masaje es una maravilla, es el gran desconocido, igual que el sistema linfático como os comentaba al principio, no sé por qué si siendo tan importante, tan vital para la vida es algo tan olvidado. En el colegio yo creo que ni siquiera casi nos lo han explicado. El sistema venoso, el sistema circulatorio sí, pero el sistema linfático es el gran olvidado y de verdad es tan importante este sistema. Si no fuese por él, pues eso estaríamos enfermos todo el día, cualquier herida, cualquier cosita, cualquier agente patógeno externo nos crearía una infección porque es el que nos defiende de las infecciones y el que nos ayuda a ese sistema inmunológico y luego si no eliminásemos líquidos del cuerpo gracias a él y no depurásemos, no tuviese ese efecto detox, pues tendríamos una toxicidad de todo, la que provoca nuestro cuerpo, la toxicidad externa que tenemos en todo, en alimentos, en lo que respiramos, en lo que comemos, en todo. Entonces, es súper importante, pero no sé por qué no le... es el gran olvidado y a mí me encanta. Yo llevo dando masaje de drenaje linfático desde los... creo que el primer curso le hice con 20 años y voy a hacer 49 en abril, así que fijaros los años que llevo dando drenaje linfático y para mí es el mejor masaje, o sea, tanto en humanos como en animales. Tengo otras técnicas y bueno, dependiendo de lo que tenga el animal, pues se trabajan unas u otras, pero es que el drenaje linfático, ya os comento, que a nivel preventivo es estupendo porque nos ahorramos muchas enfermedades en nuestros animales y eso es importante, no solamente quitarlas cuando están, ¿no?, sino evitarlas. Así que todo lo que sea preventivo, fantástico. Mucho más fuerte de ir, porque luego ya cuando tienen la enfermedad ya es más difícil De ahí es más difícil, ya al final sufren ellos, sufren tú, te gastas dinero, al final es todo. Así que todo lo que podamos prevenir, no hace falta dar un masaje todos los días de drenaje, ¿vale?, para que sea preventivo, se puede dar dependiendo del animal, semanal o quincenal o lo que se pueda. Bienvenido es, si es uno al mes, pues uno al mes, fantástico. Para trabajar su sistema inmune, todo viene bien. Vale, vamos otra vez a drenar un poquito por aquí. Vale, yo me voy adaptando también a sus posturas. Ahora voy sintiendo también que está más relajadita. Esto es maravilloso. Vale, vamos a drenar ahí un pelín. El cuellito, les viene muy bien a los galguitos además como tienen este maravilloso cuello tan bonito y tan largo, a veces lo tienen muy contracturado. Y ya hemos dicho al principio que el relaje linfático también sirve para quitar esa tensión muscular, para contracturas. sí, porque a veces te ponen en el sofá y todas las nucadas con la cabeza colgando. Sí, madre mía, parece que no acaba. No sé cómo nos hace daño. Parece que no acaba el cuello. Sí. Ella es fantástica porque como es una galga grande, pues podemos trabajar con las dos manos como con un humano. Ala, si nos encontramos un gatito, ¿no? chiquitito, un perrito chiquitito, pues ya es distinto, nos tenemos que ir adaptando. También tenemos que adaptar el tamaño de nuestra mano, nuestros dedos, todo a su cuerpo. O un, bueno, puedes hacer el relaje linfático o un ratoncito si hiciese falta, pues imaginaros, ¿no? Pero bueno, todo esto lo aprendemos en la formación de marzo, así que no os preocupéis que esto es un poquito para que vieseis cómo va todo esto. Que hablamos mucho del masaje del relaje linfático, pero no lo habíamos visto tampoco apenas. Y el curso está dividido entre teoría y práctica, ¿no? Sí, el curso lo hemos hecho en esta ocasión, lo hemos hecho mixto con online y presencial, ¿vale? La parte, a ver, es que como todavía hay restricciones y cosas y bueno, ya son además, el curso son, los hago muy reducidos de 10 personas, me ayuda una compi, ¿vale? Somos dos personas las que estamos para que veáis todo bien y para que quede todo muy claro. Entonces, como hay gente que viene de fuera porque ya me parece que tengo, no sé si son 5 o 6 reservas, entonces hay gente que viene de fuera pues para que no sea tanto lío, no se gasten tampoco tanto dinero en tener que cogerse hotel y todo, pues lo que vamos a hacer es dar la parte teórica online y la parte práctica presencial, ¿vale? Será aquí en Madrid, pero ya no es lo mismo venir una tarde de sábado o una mañana de domingo que estar todo el fin de semana y bueno, pues al final conlleva también más gastos aparte del importe del curso que yo siempre intento que todo lo que yo hago se pueda adaptar a todo el mundo y bueno, pues económicamente pienso que es importante. Entonces va a ser mixto, va a ser online y va a ser presencial. Realmente la parte teórica pues no nos hace falta tampoco estar en ningún sitio. Hoy en día, gracias a Dios con todo este tema informático que tenemos y online, la verdad es una maravilla trabajar así. Lo que pasa es que este, así como por ejemplo yo los cursos de drenaje o sea, los cursos por ejemplo de masaje emocional o de flores de bach o bueno, de los que tengo o de las terapias naturales, el de sendero de luz, el de comunicación, todos esos se pueden hacer online perfectamente. Es cierto que el drenaje linfático sí que necesito que sepáis perfectamente pues qué presión se está ejerciendo, qué ritmo, todo. O sea, este tenía que haber una parte presencial sí o sí, no nos quedaba otra. Claro, es que este es más práctico. Claro, es que además parece como que es fácil pero sobre todo a las personas que son masajistas les cuesta cuando van a dar un drenaje linfático, claro, no es lo mismo arrastrar y apretar que hacer este tipo de movimiento. Entonces, cuesta, cuesta un poquito cogerlo y esto hay que hacerlo muy bien para que funcione porque si hay más presión o más ritmo de lo normal no estamos en drenaje, estamos en circulación, estamos en sistema venoso no en sistema linfático y ya no tiene la misma función. También es muy bueno un masaje venoso, un masaje circulatorio pero no es lo mismo. Entonces, hay que saber diferenciar y por eso necesitar esa práctica que además primero aprendemos en humanos para que realmente luego cuando nos pongamos con los animales sepamos todo muy muy bien. ¿Por qué? Porque el humano nos puede dar también imagínate que yo te hago a ti unos pases y luego tú puedes dar un feedback a la persona que te lo está haciendo y no, pues para batir me apretaba más o me apretaba menos o va más lenta pero ellos no nos lo pueden dar a no ser que las personas que estemos ahí tengamos comunicación animal. Entonces, prefiero primero que todo el mundo controle perfectamente la técnica en humanos y luego ya en animales ya sabemos qué hacer en cada momento. Está cao cao, ¿eh? Sí. Mira, voy a aprovechar como ella está así pues voy a aprovechar y la voy a trabajar ya esta patita por la parte interna y así luego cuando nos demos la vuelta pues ya la tenemos trabajada, ¿vale? Aprovechamos nos adaptamos Sí, porque a ver si se da la vuelta yo creo que no me va a querer Si no, luego ya si no la hago yo la meto yo las manos por atrás y sí, sí porque ahora como se quede dormidita es más que nada por no dejarla a un lado drenado y el otro sin drenar pero yo la puedo hacer un apaño ya después de tantos años ya me apaño con todo mira, por ejemplo las viene fenomenal fantástico para las embarazadas tanto tanto humanas como como las las hembras animales porque al final oye también ya también las molesta ese peso también tienen ese problema de retención y con las embarazadas no las puedes poner boca abajo ni con las humanas ni con las animales entonces bueno pues tú tienes que ir ahí adaptando ¿veis cómo se puede ir drenando cada dedito? es importante hay muchas cositas también yo me encuentro muchos animales con mucho edema en las en las almohadillas en las patitas pues por una una herida o por o porque han tenido una rotura en las patitas más adelante y de no apoyarla al no apoyar la la almohadilla pues no se produce drenaje linfático cuando tú no apoyas o sea este movimiento de apoyar y de andar es el que drena la patita ¿vale? si no se produce porque el animal está en reposo va a haber un edema va a haber una inflamación y entonces en esos casos pues viene fantástico vamos a hacer otra pasadita vamos a aprovechar por si luego no tenemos vuelta y lo importante es eso es hacer los bombeos y ahora podemos también cogerla en la patita entera pues acaso luego no consigo lo de ¿vale? y desde abajo también podemos trabajar ¿veis? ponemos las manos como en cuenquito y yo estoy bombeando y estoy trabajando su drenaje con lo cual ni siquiera me haría falta casi que se diese la vuelta yo siempre me gusta incomodar lo menos posible para que cuando venga la próxima vez pues quieran que se lo haga ¿verdad? y no me cojan manía a veces no queda otro remedio que incomodarnos pero si es posible que no muchísimo mejor ¿veis? y nos vamos adaptando aquí ya es zona más chiquitita pues ya lo hago con los dedos podemos ir alternando con una mano podemos hacer tres bombeos vamos bajando hacemos otros tres las maniobras son muy sencillas o sea son bombeos que se pueden trabajar adaptándote pero realmente es mucho más sencillo que un masaje circulatorio que tiene muchas más manipulaciones ¿no? realmente estas son son básicas lo que pasa que es muy muy importante esa presión y ese ritmo y esa dirección por eso os digo que cuidado no os pongáis a lo loco ¿vale? sin tener una una buena formación vaya a ser que le jorobemos más que apañarle voy a trabajarle la patita de atrás porque como vemos que no se va a dar la vuelta entonces hago lo mismo ¿veis? me voy aquí a la zona de la ingle bombeo un poquito a ver ¿se ve? sí y las ingles siempre lo calentitas que las tiene y es que además les da mucho gustito hay muchos animales que para que se calmen le ponen la manita aquí y es maravilloso les da mucho mucho gustito y mucha calma yo cuando tengo las manos frías las pongo ahí porque es que da un calortito y dices ¡ay mami! yo las tengo muy calentitas siempre como además siempre estoy trabajando con ellas tengo siempre las manos ahí cambiamos un poquito y volvemos a bajar para abajo bueno hemos hablado de los animales chiquititos que nos adaptamos con los deditos y con lo que podamos pero luego también podemos tener animales grandes un caballo ¿vale? podemos tener un caballo con lo cual pues igual tendríamos que hacer más lo que hacemos más líneas ¿no? si por ejemplo el ancho del caballo es como esto pues vamos pasando por líneas ¿vale? vamos haciendo porque claro todo depende del tamaño que estemos que estemos trabajando así que bueno pues yo creo que si os parece bien cortamos emisión que habéis visto un poquitín ahora yo sigo ya con ella dándole a la partecita también de atrás y bueno cortamos pero por eso más que nada porque luego no tenemos tiempo de ver un vídeo de una hora claro más o menos para la demostración sí ahora lo subimos y luego ya pues si queréis verlo un poquito más a fondo como lo subiré por Youtube os puedo mandar el vídeo me lo solicitáis si queréis más información de la formación de marzo solicitarme lo que sea por ya sabéis por Telegram por Instagram por Whatsapp por teléfono me podéis llamar lo que queráis ¿vale? bueno a ver hay muchos saluditos por ahí lo que pasa es que desde aquí no veo vale bueno ahora los miramos un besote muy fuerte para todas chao chao